Música Vamos a seguir con cariño Oye Vladimir Mendoza Y la chiquero de Bahía Pampina Caminito lindo de Guadalima Para que dejaste que me llevara Viendome pequeñito, solito y triste Porque no por más desvalles quebradas Caminito lindo de Guadalima Para que dejaste que me llevara Viendome pequeñito, solito y triste Porque no por más desvalles quebradas Música maestro Para todos mis amigos de Valle de Fortaleza Y yo soy esa planta de los habitos Corriado de espinas y mala hierba Por eso es que nadie, nadie me quiere Me miran con desprezo y al menos se pasa Y yo soy esa planta de los habitos Corriado de espinas y mala hierba Por eso es que nadie, nadie me quiere Me miran con desprezo y al menos se pasa Convencido de mi amargura Quizás ya nunca regresaré Caminito de mi recuerdo Corriado de Guaritán Corriado de Guaritán Corriado de Valle de Fortaleza Eso Música maestro Esta cuartelita, Adriana Alejo, sin llorar, sin llorar, hoy todo lo veíamos. Aquí está la verdadera esencia musical de los pueblos del pueblo de Perú, profundo milenario, revalorando y manteniendo vivo nuestras costumbres y tradiciones, de Jesucracia, de cada pueblo, de cada lindón de nuestro pueblo de Perú. La verdadera esencia musical de los pueblos religiosos, en su mano y en sus lanzas, en sus compendos, un legado cultural de nuestros ancestros, son melodías que llaman más profundo a nuestros corazones. Maripositas, mil colores, sé cuál preciosa armadilla, Y ya tú sabes que en mis ojos se llaman los colores de Perú. ¡Eso! La maripositas, mil colores, sé cuál preciosa armadilla, Y ya tú sabes que en mis ojos se llaman los colores de Perú. ¡Eso! La maripositas, mil colores, sé cuál preciosa armadilla, Y ya tú sabes que en mis ojos se llaman los colores de Perú. ¡Eso! La maripositas, mil colores, sé cuál preciosa armadilla, Y ya tú sabes que en mis ojos se llaman los colores de Perú. ¡Eso! La maripositas, mil colores, sé cuál preciosa armadilla, Y ya tú sabes que en mis ojos se llaman los colores de Perú. Las colores de Perú. Las colores de Perú. Las colores de Perú. Las colores de Perú. A lo lejos me aparecen. Así soy yo, sorprendido, Es mi cama normalesco. ¿Por qué mujer podría ver que no tenía su red? ¿Por qué mujer podría ver que se llaman los colores de Perú. A mí me anuncia mi corazón por las cosas que me va a pasar. A ti la vida te anunciará las pataditas que me voy a dar. A mí me anuncia mi corazón por las cosas que me va a pasar. A ti la vida te anunciará las pataditas que me voy a dar. ¡Rico! ¡Basta! Esa muertecita hablarí. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Mudo y a Adrián Alejo! ¡Eso, eso, eso! Para mis amigos de la vida poemía. ¡Eso está fomés! ¡Eso, carajos! ¡Eso! ¡Eso, carajos! ¡Eso, eso! ¡Noni! ¡Eso, pero basta! ¡Eso, carajos! 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 ¡Eso, carajos!